Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. Eran él y ella. Estaban solos en una casa grande y uno enfrente al otro. Desde un radio receptor se oía música romántica. Por la ventana entraban los perfumes de la primavera. ¿Y qué podemos imaginarnos en una situación en que él y ella están solos y de frente con música romántica y es primavera? Pero hay un revólver entre ellos y él dispara el arma y ella recibe la bala en su cuerpo. Por suerte para ella pudo ser salvada. Ahora, edades de él y de ella, el Miguelito Granados tiene cuatro años de edad. Ella, Julita Rivera, tres. El revólver pertenece a Ricardo Granados, de Caracas, Venezuela. Padre del chiquillo. Este, amigo, es un accidente más que nunca debiera haber ocurrido. Un hecho más de irresponsabilidad paternal. ¿A quién se le ocurre dejar un arma de fuego cargada al alcance de niños inocentes? Casos así nos dejan atónitos. Para marcar, mi amigo, la importancia de esto, tengo que personalizarlo. Perdone, pero le pregunto. ¿Será posible que usted ha sido la causa de desastres familiares por descuidos en sus prácticas personales? En el caso de Ricardo Granados fue un revólver lo que él dejó al alcance de su hijito. Pero, ¿qué de los cigarrillos que matan de cáncer? ¿Qué de las drogas que arruinan la mente? ¿Qué de la literatura pornográfica que distorsiona relaciones matrimoniales? ¿Qué de adulterios e incestos que destruyen vidas? ¿Y qué de ejemplos que desvaloran integridad y justicia? Usted, mi amigo, esposo y padre, le debe a su familia honradez y moralidad y espiritualidad. Estos son los valores que sus hijos necesitan y que dan vida y no muerte. Ellos también serán algún día padres. ¿Y qué les está alegando usted a ellos? Le suplico, mi querido padre, en el nombre de Dios y con toda la fuerza de mi alma, no descuide el tesoro más grande que usted tiene, que es su familia y su esposa, sus hijos. Purifique su hogar. Purifique su hogar. Purifique su hogar, guarde su matrimonio, proteja a sus hijos. Ellos necesitan un modelo sano y sólo usted, mi amigo, puede ser para ellos ese modelo. Si Cristo es de veras el Señor de su vida, usted entonces está dando buen ejemplo a sus hijos. Mis felicitaciones. Pero si el Señor no es el Señor de su vida, ¿qué están aprendiendo sus hijos? Emule, amigo, usted la persona de Cristo Jesús. Sus hijos entonces tendrán un modelo de justicia y de rectitud para sus vidas. Sea Cristo y el Señor y Dios de su vida. Sólo así tendrá algo, usted el ejemplo que pueda servirle al futuro de sus propios hijos. Si desea este mensaje por escrito, puede escribirnos a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628, y pedírnoslo según la fecha de hoy. O puede obtenerlo vía internet en nuestro sitio en la red llamado conciencia.net. En ese sitio puede leer, imprimir, escuchar y ver en video todos los mensajes a la conciencia desde marzo del 2004 hasta hoy.